Hola amigos de Dubson, Dubson News, estamos ahora en esta tercera parte de este podcast especial de especial Marvel Dedicado a todo este universo cinematográfico, soy Alexis y estamos de nueva cuenta con un gran invitado, un gran youtuber, un gran músico Tenemos a Daniel Horta, ¿cómo estás Daniel? Muy muy bien, gracias por invitarme nuevamente, otra vez estamos aquí Hablar de Marvel y Marvel es para cansarnos, ¿no? Sí, claro, muy genial Y porque ustedes lo pidieron tenemos a Richie de nuevo cuenta en esta tercera parte, ¿cómo estás Richie? Hola, ¿qué tal Carlos? Hola, ¿qué tal Daniel? Pues sí, regresando ya después de unas vacaciones, de nuevo aquí ¿A dónde tú fuiste? Este, a la casa de mis abuelos Perfecto, muy bien Y bueno, ya retomando todo lo que vimos en estos podcasts, hablamos tanto de la fase 1, de la fase 2, en lo que se proyectó en el cine Y ahora este universo hizo un paso muy crucial en estos últimos años, aproximadamente hace unos dos Y Josh Williams se quiso inventar un proyecto para televisión conocido como Agendas de S.H.I.E.L.D. Y bueno, ¿qué podemos hablar de este proyecto en sí Ricardo? Mira, Agents of Chill, mira, te puedo decir de lo poco que le he visto a la serie, realmente no la han, de hecho no he terminado ni la primera temporada Pero a lo que llevo, quizá no es a lo mejor el boom que yo esperaba en cuanto a series Pero sí, dentro de lo que cabe, sí es entretenida, no se puede negar eso Y el ver a la gente de Coulson, pues genial, ¿no? A mí me gusta mucho ese personaje Sí, de hecho Coulson fue, perdón por el spoiler si no ha visto la película, fue una gran pérdida en este universo Creo que revivirlo fue la mejor decisión que ha tomado Josh Guido en la serie Un elemento demasiado importante Y aquí vemos a nuevos personajes, nuevos tramas que se involucran mucho en este universo Por ejemplo en el caso de los superhumanos, que es un complemento muy importante Y bueno, esa serie a pesar de que ha tenido muy buena historia, muy buen argumento A los fans no les ha agradado mucho, en lo personal Creo que para mí es un término intermedio Pero bueno, la serie en sí está entretenida, no sé qué opinas de mí al respecto Bueno, por mi parte yo sí puedo decir que sí me gustó la serie, muchísimo Sí me ha gustado, sí la llevo al corriente Pero sí comprendo que no les gustara a muchos al principio porque empezó muy Empezó como que con... muy prometedora pues Empezó con muchísima fuerza y como al tercer capítulo cae muy horrible Bueno, al menos a lo que a mí me parece Cae muy horrible en cuanto a ritmo y todo esto, se volvió muy aburrida Siento como que... se fue al lugar que los fans no querían que se fueran Que era a cualquier otra cosa que no tuviera que ver con Marvel O sea... entiendo que quisieran hacer una serie de... ¿Cómo decir? Que se mantuviera propia Pero pues es que este es el universo Marvel Entonces no puedes pretender que no existe lo demás Y es como que lo que hizo Agents of S.H.I.E.L.D. durante... Del capítulo 3 a como al 10 o un poco más Que se quisieron ir en su propia trama Olvidarse de lo demás Se volvió muy aburrido Porque se convirtió en una serie de policías como cualquier otra Sí Y... pero afortunadamente después del 13º capítulo es cuando empieza otra vez muy fuerte las conexiones con los películas Y es cuando la gente volvió a interesarse De hecho, uno de los mayores éxitos en mi opinión que tuvo esta serie fue el crossover con... Con este... Ah, se me olvidó el nombre, se me fue muy feo Con este... Winter Soldier Sí Que es uno de los mejores crossovers que se hayan hecho hasta ahora Entre televisión y películas Y es que de por sí son muy pocos los que se han hecho Sí Eh... Que en este se nos muestra como Hydra se apodera de S.H.I.E.L.D. Igual, perdón por los esfuerzos Pero... Pero... Cómo se va apoderando de S.H.I.E.L.D. poco a poco O sea, se ve lo que hay detrás Si en la película se ve más por el lado del capi y todo Y cómo afecta ya directamente En Agents of S.H.I.E.L.D. se vio más Cómo fue poco a poco Cómo se destapan Con el momento en el que deciden salir así de ya Y aparte Viene lo que serían las consecuencias de la película Eh... Y un final que Sinceramente está muy de película Al final de la primera temporada está muy, muy de película Que lo sostiene... Sale... Nick Fury por ahí En ese episodio Ya para la segunda temporada siento que Lo que integraron fue lo de los inhumanos Y eso nadie se lo esperaba Porque pues inhumanos es una película que Que va a salir hasta en... ¿2018? ¿2019? No recuerdo bien, la verdad Que ya es prácticamente el final de la fase 3 Ni siquiera hemos comenzado la fase 3 Eh... Y se me hace muy bien porque ya como que A partir de la segunda temporada Ya como que se da su lugar ¿Ves? No, es que... Esto es lo que tiene que ser la serie Esto es lo que tenemos que mostrar Lo que no tenemos que mostrar Y todo y todo Y ya se va Ahora sí Sus propias historias Pero ya Muy ligadas a lo que es el universo de Marvel Y eso es muy, muy agradable pues Te digo, o sea Yo creo que no me he perdido ningún episodio Que de hecho ahorita están Eh... La semana pasada justamente comenzó el... El primer episodio que liga con H.O.Fultron Y esta semana viene el segundo Que ya... Por ahí hay unos rumores que dicen que... Que los últimos... O el último... Los últimos minutos del capítulo Van a ser los primeros de la película Quien sabe, ¿verdad? Pero... Sí Pero va a estar muy bueno pues Y eso habla muy bien de la serie Entonces significa que... Lo lograron O sea Se logró levantar Porque mucha gente sí creyó Que se iba a cancelar la serie De hecho Por lo mal que le estaba yendo En esos primeros episodios Pero pues qué bueno Y de ahí pues ya Nacieron otras series Afortunadamente O sea Marvel agarró a la iniciativa Y a decir Bueno, si nos va bien Vamos a seguirle construyendo Por otros lados De hecho fíjate A mí lo que me gustó De esta serie Es que fue un muy buen complemento Para las películas Por ejemplo Cuando salió Thor Como tú mencionaste Complementó bien Parte de la historia Aunque fue creo que De mi parte muy leve Pero hasta la primera temporada Al final Con Soldado de Invierno Se me hizo un muy buen complemento Porque la película te deja Pues qué va a pasar con Shale Qué va a pasar con Hydra Creo que En ese final de la primera temporada Te complementan algunas cosas Por ejemplo En el caso del agente Couson Que se queda en el mando Prácticamente De la organización Sí Que se me hizo muy buen detalle Para darle un papel De más relevancia A este personaje Aunque también te deja Con algunas cosas Que dices Pues esto puede pasar En la serie Puede reproducir También en las películas Por ejemplo Con lo de Couson Ya para la segunda temporada He visto Creo que Muy pocos capítulos No me acuerdo en cuáles Pero fíjate El detalle De los inúmeros Se me hace muy interesante Porque Es un concepto Que todavía no han explotado En las películas De hecho Ni siquiera Se ha mencionado Con muy pocos Es cierto Sí Y creo que Lo que está haciendo Josh Whedon Es como Abrir un par de aguas Para Meter esos elementos De una manera Que no sea tan forzosa Como las películas Pero que se pueda complementar Paso a paso Para que la gente Puede entenderlos Y yo lo veo así Como agentes de SHIELD Una serie que complementa Muy bien este universo Con buenos elementos Que al fin y al cabo Van a repercutir De una manera Grande En el universo De las películas Yo lo veo Como los tie-in Como los cómics Que Cuando hacen un evento Grande En los cómics Y siempre están Los cómics Que no tienes que leer A fuerzas Para entender El arco principal Pero los puedes leer Para saber Que andan haciendo Otros personajes En ese momento Algo así Y igual te complementa Porque ya luego ves El arco principal Y dices Ah tiene sentido O sea esto tiene sentido Esto otro Pero no es necesario Entonces es algo muy bueno También que las películas Aunque tienen muchas referencias Bueno las series Tienen muchas referencias A las películas Y las películas Quizá tengan Ya a partir Yo creo que De esta Que es SHIELD Van a tener más Más referencias A las series Pues No es necesario Pues Verlos Es muy agradable Pues que se puedan Mantener por Por sí mismas Pero para quien Quiere más Pues ahí está El material Si de hecho Este material Que te comentas Es un buen complemento Como lo dije Anteriormente Y bueno Se siente a la vez Parte de Y a la vez no Porque esto ya se explota Como una historia Diferente Pero que Te ayuda a entender Más ese universo O por ejemplo En el caso De los cómics Que también sacan Como precuelas Y bueno La ventaja Es que este universo Se ha sabido Expander a otros medios Por ejemplo En el caso De las series O también En el caso De esos cómics Que han salido Y bueno Ha tenido Muy buen rumbo Gracias a Widom Gracias a los hermanos Creo que Creo que en cuanto Complementos Esa serie Inicio muy bien Y le dio la oportunidad A varias otras Por ejemplo En el caso De esta que sale Este poquito También Agente Carter Y bueno Yo creo que Va a haber Como decirlo Una Perdón Perdón Si Si yo creo que Si este seguimiento Sigue así Lleva un ritmo Puede ser que incluso Esta trama Se haga más relevante Conforme pase los años Incluso Llegamos a ver Más series De este tipo Por ejemplo Creo que va a haber Una de los defensores También Si no me equivoco Ajá Si con Netflix Es en Netflix Si Si Pues Se espera mucho Muchísimo Con lo que viene siendo Esta plataforma digital Y bueno Ya pasando De agentes de SHIELD Pasamos a una serie Que salió hace poquito Que como dice Daniel En el primer podcast Es Seguimiento a Capitán América Un spin off Que es Agente Carter Y bueno Que podemos comentar Al respecto Ricardo De esta película Perdón Esta serie Bueno La diferencia Con Agentes de SHIELD A Agente Carter Es de que Todavía Agentes de SHIELD Todavía tiene Ese respaldo En el rating Porque Se ve más golpeada A Agente Carter En cuestión de rating Y de hecho La ABC No Todavía Creo que No la ha renovado Así que Ahí va a estar El detalle Si se va a mantener O no Porque Igual Este Comentando un poquito El detalle De Agentes of SHIELD El problema Es que Agentes of SHIELD Empezó con 12 puntos De rating Y al menos Ahorita Bueno El detalle Es que Ahorita Ya se ha mantenido Ya está más estable Pero Ya marca cada semana Cuatro puntos De rating Y eso Digamos Que no No es muy Este Muy Cómodo Para las cadenas Televisitivas Pero yo creo Que como Al ser un proyecto De Marvel Y tener ese peso Yo creo que Si Si se va a mantener Al menos Agentes De SHIELD Ahora Agente Carter Es la que Quien sabe Porque Agente Agente Carter Tiene el mismo problema Que tuvo Constantine En Bueno Constantine Perteneciente a DC Pues Pero Igual Siendo Una serie Y el detalle Es que Gente Carter Yo creo Que no Está siendo Igual De respaldada Por los fans Al menos Es lo que yo siento No sé Tú Carlos Pues fíjate A pesar de que Es buen complemento Para la película Capitán América Siento que Esta serie No la ha manejado De una manera Muy adecuada En cuanto Por ejemplo Conceptual Bueno Muchos piensan Que Que pasó Con Todos esos Alegritos De De la segunda Guerra Mundial Yo también Tuve esa duda Pero Bueno Si la historia Está buena A mi Si me gustó Peggy Carter Es un personaje Muy fuerte De este universo De hecho Lo vimos también A su lado de invierno A pesar de Una especie Como de cameo Podría decirlo Y Coseyendo mucho Conferencia Por ejemplo Aquí En el caso También De personajes Secundarios Por ejemplo El padre Tony Stark Que Me gustaría Ver un poco Más De cómo Se desenvuelve Este personaje Para crear Este Shield Pero bueno Fuera de eso Creo que Esta serie Puede irle bien Si La ABC O la cadena Que se encargue De transmitirla En Estados Unidos Creo que es esa Si es ABC Si Puedo manejar El concepto No sé Más ampliamente Porque creo que Tiene un poco De restricciones No por la época Sino por el Món que maneja La historia Yo lo veo así Pero bueno Yo creo que Si se le da Una segunda temporada Es mi introducción A la que veo En esos días Si mira Por el simple hecho De ser de Marvel Yo creo que Si van a aguantar El más rato El proyecto Pero Pues te digo En las medianas Televisivas Si por 8 puntos Te cancelan Una serie De De CBS Que se llamaba Shit My Dad 6 Que con 8 puntos De rating La cancelaron Y Más que nada Porque es televisión Es televisión Abierta en Estados Unidos Entonces si pesa Machín Lo del rating Porque si Ha caído gacho La gente Del cárter Aunque Se ha mantenido Estable En estos episodios Últimos episodios Con 4 puntos También Pero no Inicio con la misma Fuerza Que Agents of Shield Agente Carter Empezó Con 6 puntos Nada más De rating Al menos Ya se ha mantenido Eso es lo bueno Si yo creo que Se aguanta Por lo que se hable Temporada Bueno Daniel Que opinas Porque No hemos escuchado Cerca de De este proyecto Hay algo Muy importante Con Respecto a eso De Por qué no se cancelan Y es que Como dice Es que es Marvel Entonces Aunque sea poco Es Es como una garantía La ventaja Es que Marvel ya hizo Su experimento Con Netflix Si a Marvel Le cancelan Una serie Que ellos Crean Que tiene que ser Muy necesaria Para seguir Contando sus historias Estoy seguro Que se van a ir A Netflix O que la van A trasladar A Netflix Si le llegara A pasar eso A Agents of Shield Estoy seguro Que la mandan A Netflix O sea Sí Ahorita ya Además Netflix Creo que ya Les dio La seguridad Con Daredevil Que resultó Muy buena Pero Agent Carter Lo que pasa Con Agent Carter Es que yo creo Que fue más Como una prueba Pequeña Solo fueron Ocho episodios Y Solamente Trataron de contar Como un arco Muy pequeño O sea Yo pensaba Yo también creía No sé por qué Me imaginaba Que íbamos a ver Por ejemplo Los inicios De Shield Pero no No Nada que ver O sea Lo único que vimos Prácticamente Fue como Que la historia De como Carter Se hizo Se dio a respetar Y ya Con la gente Ahí O sea Como agente Y Pero estuvo bien Porque dio Algunos indicios De algunas cosas Por ejemplo Se mostró Lo que es Este Los inicios Del Del proyecto Black Widow Eso me gustó Muchísimo Es No recuerdo Cómo se llamaba Tenía otro nombre Pero que se supone Que es como Que era el prea Al proyecto Black Widow Sí Me gustó muchísimo Lo que es Howard Stark También como tú Lo mencionabas Es buenísimo Ese actor Me gustó mucho Verlo en las películas Lástima que O bueno Quién sabe Por ahí dicen Que creo que Nantman También va a aparecer A modo de Flashback Por supuesto Sí Y pues Sí me gustó Me gustó Porque se diferencia Mucho de Agents of S.H.I.E.L.D. Pero Sí siento Que quizás Se quedó muy corta Por lo mismo De que fue muy Fueron nada más Hcho episodios Y no sé Alcanzas a borear Pues La serie Pero estuvo bien Porque creo que Es la primer Cosa que haya hecho Marvel En medios Audiovisuales Que Que sea Con un protagonista Femenino Creo que es lo primero ¿No? Sí O sea Entre las películas Y las series Es la primerita De una protagonista Femenina Y eso está muy bien Porque Justamente también Marvel le tenía miedo A eso Que quizás no se pudiera Sostener Porque la gente Se iba a quejar De cualquier cosa Y estuvo muy bien De hecho Se me agradó Tener la serie O sea Creo que todas Las series Me han llegado Hasta ahora Pero Yo creo que Lo mejor Viene después De eso Sí Con Agente Carter A pesar de que Ahorita Pues se encuentra Como en el limbo Se puede decir Sí Es que También Es Sinceramente Sí Hay mucha gente Como que No le No le dejó Como que va a seguir De hecho La serie No te deja Como que vaya a seguir O sea Realmente parece Que se acaba Ahí Y ya no van a contar Nada más Aunque sabemos Que pasaron mil cosas ¿No? Sí Pero Y Por ahí Ahorita están los rumores De que van a ser Otro spin-off De Agents of Shield Bueno Un spin-off De Agents of Shield Que muy probablemente Dicen que sea Secret Warriors Pero Bien sabe Entonces Si ya Este televisor Está planeando Un spin-off No creo que haya espacio Para otra temporada De Agents Carter O sea Confirmarse esto Ya sería cuestión De que se anunciara En el out front De esta cadena Yo creo que no tarda Cuando mucho Antes de la Comic-Con Y bueno Volviendo con Agents Carter Siento que fue Como un experimento Un tanto Digamos Vamos a intentar A ver si funciona En esta serie La cual creo que Es un sabor agridulce Para la gente Que lo vio No sé Pero bueno Si tiene la oportunidad De salir En una segunda temporada Yo creo que Van a revender Varios errores Que bueno Yo siento que Ya ha habido errores Pero esos detallitos Que pudieron decir No funcionó por esto O le faltó esto Pero si se le ve Bastante futuro A ese personaje Y puede ser Buen complemento Para algún estrés Después para el cap En futuras películas Aunque bueno Ya la participación De Entre esos personajes Es muy poca Puede contribuir en algo Esperemos que Se pueda renovar Para alguna Segunda temporada Si Y bueno Pasamos ahora A la serie Más reciente De este universo Para los que ya vieron En Netflix En esta plataforma digital Muchos la amaron Yo apenas la estoy viendo Así que no me spoileen tanto Ok Es Daredevil Esta serie Que causó Como conflicto En un principio Porque Antes Este personaje Pertenecía a la Fox En cuanto a derechos De De películas Y bueno Ahora se ve Una imagen Totalmente diferente Del personaje Un Mark Murdock Totalmente distinto A comparación De Ben Affleck Y bueno Esta serie Pues lo que tiene En Netflix Es que le dio Más libertad creativa Aquí ya se ve Un poco más En sí Lo que es el personaje No como la película Que sacaron Hace 10 años Y yo creo que Por eso Influyó mucho En que esta serie Ahora ya La consideran Creo que como De culto Contemporáneo Sí Y bueno Creo que ya Se confirmó Una segunda temporada Para Sí Ya es oficial La segunda temporada Así es ¿Qué podemos comentar De esta serie Pues Creo que ya Como Creo que lo Lo dije en el Pasado En el programa Lo digo En este Otra vez De que Aquí fue como El Ya Marvel dijo aquí Yo soy Marvel Y me van a respetar Todos Así Definitivamente Yo creo Porque está bien Porque Fue totalmente Otra cosa distinta Fue El hecho De que La clasificación Fuera para adultos O sea Para gente Más grande Es Hace muchísima Diferencia En la serie Pero Yo soy Muy creyente De que no se requiere Tener una clasificación Así Mayor Para Que te tomen En serio Pero al menos Se nota muy bien Como ayuda Pues al argumento De la serie Porque hay cosas Que sinceramente Si las hubieran puesto Muy como Ligeras No hubieran tenido Ese peso Hubieran tenido Ese peso En el personaje O en los En lo que ocurre Todo esto Si es que no has terminado De ver la serie Pero No se Como en que episodio Vas más o menos En el 2 Ah ok Muy bien Bueno Entonces No digo nada Absolutamente nada Pero Hasta El episodio 2 Es buenísimo El episodio 2 Es buenísimo Pues Prácticamente Toda la serie La supieron Armar muy bien Es que es increíble Realmente Hasta los personajes Este Secundarios Como 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 pesan En la serie Este Matt Murdock Increíble Me gustó muchísimo Y Y Y Supieron aprovechar A los personajes Que Por ejemplo En la película De Ben Affleck Del 2005 Me parece Realmente Ni Nos acordamos Como Foggy Nelson Foggy Nelson Este Aquí en la serie Increíble Este Una Karen Page Prácticamente Un personaje Super terciario En la En la película De Ben Affleck De hecho Esta Ajá Si Si No Si Sigue No No Si Es que Te interrumpí Un feo Sigue Sigue No Pero Te digo Inclusive Hasta las referencias Al universo Que son poquitas ¿Verdad? Pero Son muy buenas Por ejemplo Sin espobriarte Nada Carlos Por cuando Este No recuerdo En qué episodio Creo que fue El 10 Cuando Ben Este Ben Urich Este Está Este recogiendo Las cosas De su oficina Y Que tienen Marcado Un Un Periódico De lo que Sucedió En Nueva York Eso fue Increíble Así fue Un pequeño Easter Pero Increíble Inclusive También Hacen Menciones Por ejemplo Thor El Capitán América Y A Iron Man No sé Daniel Yo No sé Si A lo mejor Estoy loco Me pareció Ver Por momentos La Torre Stark Quizás Estoy loco ¿No? No En las Imágenes Promocionales Si se ve La Torre Stark Pero en la serie No se ve Pero se supone Que si está ahí Porque Es que Por ahí Incluso viene Un foro Un mapa De Nueva York Donde Te explicaban Por qué No se ve La Torre O sea Dónde está Hell's Kitchen Y que Y que no se debe De ver Pero en lo que Es la Las imágenes Promocionales Si la pusieron A lo lejos Muy a lo lejos Así como Como para dar a entender Si está dentro Del universo Cinemático O sea Si está ahí Hay unas referencias Buenísimas Que casi nadie Agarró De las masas Ah y eso es lo que Me gustó Fíjate lo que Tú estabas comentando Exactamente Que como que Hay mucha Sutileza Mucha Así como que dicen No ocupamos Aventártelo en la cara Pues para Para que te des cuenta Como en quizá En otras películas Bueno en otras series Y otras películas Y Está muy bien Porque va con la serie O sea Va con lo que es Oscura Es lenta Es No lenta De forma mala Sino lenta De que se toma Su tiempo Pues para Desarrollar Cada personaje Y Hay una Una referencia Muy buenísima Que mucha gente Todavía no sabe A que se refieran Hay un episodio Perdón por el spoiler Pero hay un episodio Es más muy importante Realmente Donde Daredevil Pues Ahí va Y Rompe O Este Una Como se podría decir Una operación criminal Pues Va y les parte Este Y estos son Japoneses Son de la Mafia No recuerdo si eran Yakuzas O si son de De Hunt Creo que son Yakuzas Porque de Hunt Daredevil No sale Eh Y Tienen un niño Y creo que le llaman El ¿Cómo le dicen? La muerte negra ¿No? No 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 El cielo Cielo negro Cielo negro Cielo negro No me acuerdo Y dice No Es que este Se supone que el maestro De Daredevil Quiere matar a ese niño Y le dice de él Pero es que ¿Por qué? Si es un niño Dice no Él no es un niño O sea Él es todo Menos un niño Entonces Mucha gente anda Discutiendo ¿Qué es él? O sea ¿Qué es el niño? ¿Qué es ese Personaje? Entonces algunos Andaban diciendo que Probablemente un inhumano Porque ahorita están Con eso en Agents of Sheld Sí Pero hay otros Que me agradó Que dicen que es un vampiro Y los vampiros son Otro mundo Totalmente de Marvel Son otro círculo O sea Ya estaríamos entrando A lo que es este Blade Los vampiros Todo esto Eh Pero tendría sentido Porque Ya mero viene Doctor Strange Sí Que es parte de ese mundo O sea Y hay otras Referencias también A Iron Fist Que bueno Son ya un poco Más obvias Porque Tiene que ver Va a venir después A Iron Fist Pero está interesante Pues como de todos modos Te ponen a pensar Así como de No O sea Son tan Bien pensadas Que no Dices luego Luego Ah es tal cosa Se refiere a tal cosa O sea Eso me agrado también Bastante de la serie Y Carlos Creo que estás Perdiendo tiempo Y deberías ya De comenzar Porque es muy Muy buena En sí Ya Como tal Como un producto Que nos Que nos venden Es muy bueno Y eso es Aparte ya De dejar El universo De los cómics Y todo eso Pero como tal El producto Es increíble De hecho De hecho lo que se me Es interesante De esos productos Que metieron A un personaje Que yo he querido Mucho de niño Es a Kim Pim Sí De hecho Wilson Fitz Lo hicieron muy Muy bueno Aquí este Increíble El actor Vincent D'Onofrio Un personaje Un personaje Que pesa Realmente en la serie Y que se nota Su fuerza Su Su Ahora sí que su maldad Los últimos episodios Es donde ya podemos verlo Así Dando Sí Este Es Creo que es uno De los mejores Villanos Que han sacado Hasta ahorita En el universo Este Ahí me gusta Porque se ve La evolución De él O sea Ya era malo Pues De eso Nadie lo duda Pero se puede ver Como Como evoluciona De un malo Como Que así De que traten De comprenderme Que soy malo Pues A un malo De que ya Pues soy malo Ya Definitivamente Ya no puedo cambiar eso Y está Está muy muy bien Digo ya No puedo seguir diciendo Mucho Porque te Spoileo Pues Está muy bueno No y todos Estos proyectos Que Que va a sacar Netflix Son esperanzadores Porque Esa Esa forma De tomarse Muchas libertades Creativas También le da Una chispa Diferente A todo lo que Ha venido Haciendo Marvel Y yo creo Que con Los siguientes proyectos De Jessica Jones Iron Fist Y bueno Los defensores Que va a ser Como que El final De esta primera fase Por así decirlo Y ya ha empezado A leer en foros Que Bueno Como rumores Pues Más que nada De que Como ven El éxito De Daredevil Y como ya Varios personajes Ya regresaron A la matriz A la matriz Por ejemplo Punisher También se va A tratar De introducirlos Por este medio Por el de las series Y así poderse Tomar esas libertades Que a lo mejor En el cine No lanzarlas Así de Por ejemplo Una película De clasificación Así de Por así que al chile Así por así decirlo Y si está canijo Pues porque pues Ahorita Marvel También como que Se ha ganado Esa imagen Así como de En sus películas Ser un concepto Para toda la familia Porque Tanto le gusta Al niño Y como le gusta Al grande Y yo creo que Daredevil Pues en sí En sí la serie No es un material Para niños Y Y esas libertades Con ciertos personajes Por ejemplo Ghost Rider Que también me parece Que ya Ya regresó A Marvel También quedaría Muy bien Quedaría muy bien En este tipo De plataformas Eso de Ghost Rider Me da miedo Pero al mismo tiempo Me da curiosidad ¿Cómo lo manejaría Marvel Studios? No pues Con una diferencia Este Super marcada Porque Las películas De Nicolas Cage O sea Sigo sin entender Por qué le hicieron Secuela A la primera Es como si Y como si mañana Warner anunciara La secuela Del Interno Verde Con Ryan Reynolds Así Yo tengo la teoría De que Nicolas Cage Pagó la secuela Sí pues ya ves Que sale con cada papel Nicolas Cage No entiendo No entiendo ¿Qué le pasó? En los 90 Era muy bueno Y ahora De repente películas malas Pues pasó de ser Pasó de ser un actor De la Super High Ganador de Oscar A hacer películas Así Tres pesinas La verdad Sí 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 A veces Y el Punisher A lo mejor A lo mejor la película La primera película Que hice A lo mejor A los fans No les gustó Pero en sí La película Es entretenida Pero imagínate Todo lo que pueda hacer Marvel Con el Punisher Siendo así Un personaje Increíblemente Complejo Increíblemente Este Pues Que gusta pues Más que nada Por ser ese Antihéroe De hecho No estaría mal Que explotara Marvel Esos conceptos De varios personajes Que tuvieron sus películas En el año 2000 Años 2000 creo Por ejemplo Con el caso También de Electra De Punisher Sí pues Este Inclusive Inclusive Blade Que pertenece a Marvel Este Que ya no Pues ya no se Yo no creo que se haga Ya nada más Con Con Wesley Snipes Además que Creo que está en la cárcel Creo que está en la cárcel ¿No? ¿En serio? ¿En serio? Sí Está en la cárcel Wesley Snipes Así que yo ¿Cuándo fue la última película De Carlos? Fue en el 2000 Como 2008 2007 ¿No? 2007 creo Sí Entonces Prácticamente Los derechos Ya deben de estar De vuelta Ahí Está en la cárcel No Ya Estoy viendo aquí Que si estuvo en la cárcel Pero Duró 3 años Tenía una Una condena de 3 años Y salió hace Hace poco Ah bueno Entonces Si puede ser algo ahorita Ya cumplió su deuda Con la sociedad No creo que Que lo dejen Pero bueno De hecho Guillermo del Toro Dirigió la segunda parte ¿No? De Blade Sí Sí La de la 2 Que Guillermo del Toro Pues ahora Ya está más metido Con DC Por los Según los rumores ¿Cuáles rumores? Los de la Justice League Dark Ah Ok Ok Se supone que Se supone que Él está Esa casa Esa es la cabeza Del proyecto Pero ¿Quién sabe? De hecho ¿Cómo ser una mezcla Entre Guillermo del Toro Y dicen Me interesa saber eso? No Estaría Estaría muy cool Pues es que Ya ves que El universo Ahorita lo que quieren manejar En DC Más que nada Es como que La oscuridad El misticismo Todos esos personajes Entonces No estaría mal Sí Pero ve Cómo le fue a Constantin No Pero bueno Ya es otra cosa Pues Me dolió eso Pero bueno Es que no Más que nada Yo creo que El problema Con DC Ahorita Cambiando un poquito El tema Es David S. Goyer Creo que Es alguien Muy muy sobrevalorado Que DC Le tiene tanta fe Pero Yo creo que Lo que toca O hace algo increíble O hace Hace una mierda Así Sinceramente Daniel Perdón por eso No le problema Sí De hecho Este escritor A esto Lo reconoce mucho Por hacer las películas ¿No? Y bueno Que de hecho Nomás Creo que Nomás hizo Así Donde Realmente Nomás hizo el guión Creo que Más fue la de Batman Begins Las demás Fue Jonathan Nolan Ya nomás Él contribuyó En la historia También no se me hace Guionista Por ejemplo En esas películas Que escribió Se me hace Muy bien Como plasma Los personajes Creo que también Dije una serie O algo así Sí Los demonios de Los demonios de Da Vinci Eso me gustó No Yo la empecé A ver Y fueron Creo 8 episodios De la Primera temporada Nomás aguanté Como 3 Porque ya Realmente Estuvo muy Aburrida De hecho Ramón Tampoco Le gustó Hubieras visto Que tanto Pino Y bueno Pues esto fue Todo ya En este especial De Marvel Con respecto A las series Esperemos que Nuestros comentarios De este pequeño Debate Les haya gustado Daniel Muchas gracias Por acompañarnos Otra vez En este especial Sí Gracias Gracias por invitarme Y bueno También Ricardo También Gracias por Acompañarnos Y ¿Qué opiniones Tienes al respecto De este especial? ¿Yo? Sí Todo Marvel Mira Marvel Yo creo que La virtud Que ellos tienen Es que saben Qué hacer Con lo que Con lo que Tienen Ahora sí Como que la Máxima Del tamaño No importa Yo creo que Esa la Supo hacer Este Marvel Porque Todo lo que Ha hecho Cómo lo ha Planificado Cómo Cómo nos Nos mostró Un universo Cinematográfico De manera Ordenada Y no lanzarnos Todo así De jalón Para que Los que no están Familiarizados Con los cómics Con las animaciones O con O con pequeñas Referencias Al mismo universo Que lo pudieran Conocer Y eso es increíble Y ahora lo que Está haciendo En las series Para los que Son fans Y quieren Seguir Todavía Disfrutando Lo que Marvel ofrece Y les puedo dar Esa continuidad Ojalá Ojalá Marvel Con todo lo que Se viene Con todos los proyectos Que siguen Siga Con Con Esa calidad Más que nada Y Y que sus películas Sus series Sigan gustando Sigan Teniendo Ese punch Que A lo mejor Mira yo Siempre Siempre lo he dicho Y yo siempre Yo siempre he estado Así a favor Así de ese Y pues Defendiendo La pues Aunque Sin sonar fanboy Y todo Defendiendo Sus errores Y todo eso Pero Si tiene una clara Desventaja Con lo que Está haciendo Marvel Y Y esa es la virtud Que tiene Marvel Así que pues Está chido esto De los especiales Porque si hay mucha tela De donde cortar Y Aunque Yo creo que Aunque Faltaron más cosillas Porque es un universo Súper grande Yo creo que Con lo que tocamos Podemos decir que Es que Este universo Da para más Y Mientras siga sacando Cosas así De grandes De gran calidad Pues estaremos aquí Para comentándolo Así es Y pues desarrollando Todo Lo que hemos visto En esos especiales Que hemos hecho Marvel es una carta Muy fuerte Para entretenimiento Y el día Él Esta compañía Generó Un gran Arsenal Se puede decir Para todos nosotros En cuanto A películas Y bueno Hay un futuro enorme No solo en el género Como también Para esta industria Vemos con muchos proyectos Ant-Man Civil War Todos los demás Que se vengan Y bueno Marvel Ahorita Está en la cúspide De lo que viene siendo Esta industria del cine Y tiene muchísimo Que ofrecer No solo tanto Las historias Sino también Los complementos Las series Los comics Que ha sacado Y pues hay Marvel para rato Tanto dentro Y fuera De este universo Cinematográfico Pero por obvias razones Lo que estoy haciendo Junto con Disney Es un complemento Muy grande Para todos nosotros Fans de Marvel Fans de los comics Y bueno Pues se viene Mucho Mucho que ver En estos últimos Años que se vienen Y yo estoy esperando Con ansias Civil War Y bueno También Daniel Aquí No si si pero Si Y a ver Lo que puedan hacer Con el hombre araña A ver Que tal les queda Fíjate Con Marvel Este Yo siento que Si va a quedar bien adaptado Sea Disney Sea lo que sea Pero Van a remediar Lo que hicieron Con este Dark Mix En Spiderman Que No niego a decirlo Es una película malísima Y Yo creo que Si lo van a ejecutar Muy bien Vas a ver Y va a ser Ojalá Un excelente complemento Para este universo Y Daniel Que puedes opinar De todo esto Que ha hecho Marvel Todo Todo Que es este De hecho No pude haberlo hecho Mejor lo que ustedes Mencionaron justamente Yo también estoy de acuerdo Que Es Buenísimo Para entretenerse Hoy en día Es Creo que es una de las Sagas Más Exitosas Creo que Hoy en día O sea A tal punto Que Muchísima gente Que ni siquiera Es fan de los cómics Ya está pendiente De todo este mundo Y eso ya Es mucho O sea Y pues Ojalá Y sigan haciendo cosas así A mi también me preocupa Spider-Man Te diré Pero me preocupa Más que nada Porque Sony va a meter mano Sí Porque según el contrato Tienen que meter mano Y cosas así Y pues Solo espero Y Marvel Studios Sepa Cómo hacerle Pero de hecho De hecho Lo 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 mismo Por ejemplo Hulk Todavía Todavía Pertienece a Universal Y Marvel Pues Encontró Y el tratamiento Y el tratamiento Al menos Que le han dado Hulk A los veneradores Ha sido muy bueno Ojalá Se mantenga Esa línea Y funcione también Con Spider-Man Sí Totalmente Ojalá Yo digo que sí Tienen que Todo lo que han hecho Hasta ahora Ha sido muy bueno De calidad O sea No y ese personaje Lo van a cuidar más Pues es Spider-Man Es el emblema de Marvel Definitivamente Sí De hecho Y bueno pues ya Poco a poco Que se estrene Age of Ultron Ya A cinco días Estamos ¿No? Cinco Bueno para los que Escuchen este podcast Ya pasó mucho tiempo Bueno Pero Age of Ultron Se viene muchísimo Lástima que Ya me spoileran Una página Pero Pero bueno A pesar de que Ya me quito el encanto De No de ver la película Pero De emocionarme En ese día Esta película De lo que le usó a decir No solo prometió Cumplió Con lo que Dijo Va a Causar varios Wow's en este universo Varios complementos Aclarando No la vi pirata Hay una reseña Ok Y bueno pues Se viene muchísimo Yo quiero Ver como Como ejecutan Este personaje De Vision Es de mis favoritos De Marvel La La Escarlata Y pues Se viene muchísimo Para el Cap También Es lo que les puedo decir Esperar ¿Cómo va a ejecutar Especiales? También para el siguiente Podcast Unos días más Si pues aquí nos escuchamos Si bueno pues Muchísimas gracias por ver este video A todos los que nos están oyendo Y pues no olviden Suscribirse al canal También suscríbase al canal de Daniel Que va a estar en el link aquí abajo Y bueno esperamos que después de este especial Podemos hacerles una sorpresa Para todos ustedes Y bueno que Daniel También nos pueda acompañar Alguna presencia especial Aquí próximamente en Luxo Y bueno pues Esto fue todo en este podcast Muchísimas gracias Y hasta la próxima Y bueno pues Y bueno pues